Estamos en este entorno tan bonito en Valle Romano, fijaros qué maravilla y nos da mucha alegría que ya empiecen a funcionar los negocios de hostelería que tan mal lo han pasado y ellos mucho más en este grupo y que bueno pues siempre nos atiende Jesús con mucho agrado y queríamos ya tener esa primera entrevista para comenzar y arrancar la temporada Él este año lleva la dirección, es el director de alimentación y bebida de esta gran empresa, Jesús qué alegría que has estado en las Islas Canarias que ya tengo que viene muy moreno y ya pues nada aquí en la península Ya podemos decir eso de ya llegó el verano y ya llegó la fruta y esta vez de verdad Bueno lo del director de alimentos y bebidas de esta empresa es de la Boquerona Este año vengo, vengo no solamente yo sino que vengo acompañado de artillería pesada El año pasado estuvo Carlos Teruel que fue el padre de la criatura y este año queremos darle a esa cocina una vuelta de un 360 le vamos a dar Hemos traído incorporado a lo que es al chef corporativo a Juan Andrés Castro que es un tipo que viene de hacer todo lo que es la carta y formar lo que era Beso Beach Compañía en Formentera, Ibiza y demás y es lo que vamos a traer este verano con esa cocina traernos lo que es la arena del mar, perdón, la arena de la playa, traernosla aquí vamos a hacer el beach club arriba con este entorno, con este skyline y con ese producto kilómetro cero sabor a Málaga que es lo que vamos a daros ese veranito vamos a tener esas noches con música, con actividades que ahí os iréis viendo y os iremos informando y seguir luchando, seguir luchando porque este año sabemos que que bueno, sabemos todos lo que ha pasado en este país como nos han tratado a todos los hosteleros y lo que nos ha costado reinventarnos palabra que nos costaba decir hace tiempo y ahora que no se reinventa está muerto sobre todo en este sector tan dañado, tan destrozado y tan mal, digamos, de alguna manera comprendido por parte de quien lo tenía que comprender aquí estamos, abrimos otra vez de nuevo vamos a luchar por este verano y vamos a esperar que entre todos nos vacunemos entre todos podamos de una vez echar a este bicho fuera de aquí y que la vida podamos ir a una normalidad y es nada más, yo invitaros que a partir de este 18 de junio reinauguramos un año después la Boquerona vamos a cambiar platos vamos a daros ese sabor del Mediterráneo vamos a daros esos arroces esta ya preparada esta nueva carta esta ya escondida lo que pasa que la tenemos escondida ahí con unas llaves ya mismo, ya mismo, ya lo has dicho que me voy a despertar el 17 os voy a sorprender a todos el 17 haremos una pequeña reinauguración con amigos en el cual vamos a reconocer y vamos a hacer digamos este primer aniversario vamos a empezar con los premios Boquerona de Oro en el cual vamos a entregar a personas ilustres tanto del deporte como la política como la cultura ahí tenemos uno de los que se va a llevar uno de ellos y la comunicación para el año que viene entonces este año la comunicación para el año que viene y agradeceros a todos sobre todo siempre el buen hacer con nosotros que siempre vamos de la mano y ahora me perdí ¿Cuál es, diríamos tú, los objetivos o las metas que te has marcado para cerrar esta temporada para abrir y cerrar ¿no? ¿Tienes algunos objetivos Jesús en mente ha estado durante la pandemia pensando porque esto es lo que tiene también la pandemia que nos ha hecho pensar darle vuelta a las cosas y mejorar también Sí, Elena mira, nosotros lo que pasa es que nos hemos reinventado nosotros en Canarias hemos creado un nuevo modelo de negocio que va con la actualidad y que esa pandemia es lo que nos ha dado todos o sea, cómo podemos sacar el rendimiento de esa habitación cómo podemos sacar digamos meter gente dentro del hotel en plena pandemia y hay un nuevo modelo de gente que se ha movido mucho por el tema del teletrabajo Canarias ha sido a través de algunos países que han podido ir con PCR y demás y son chicos que teletrabajan y son chicos que viven en Europa o viven en cualquier digamos Estados Unidos inclusive África y ellos trabajan para grandes compañías tienen el mismo salario pero viven en sitios con climas muy duros norte de Europa etc, etc y ellos han ido a teletrabajar a Canarias y hemos podido tener el hotel con ocupaciones altas de 70% en esas temporadas de pandemia ha sido un éxito cuando los hoteles estaban aumentando un 30% en Tenerife y esta es la tendencia de los Digital Nomads y mira que palabra más bonito Digital Nomads y es como repito gente que tiene teletrabajo porque hoy en día las oficinas muchas oficinas la gente ya no volverá sino que teletrabajará desde su casa y esta gente pues como tienen el mismo salario lo mismo les da estar pues yo que sé Moscú a 40 grados bajo cero o Letonia o Finlandia o Suecia que están en Tenerife con una temperatura de 24 a 28 grados con la playa con la tabla de surf y bueno yo mis compañeros de Canarias a mis compañeros de Excel que los quiero tanto me he pasado un invierno ideal con dos compañeras de trabajo maravillosas las cuales desde aquí tanto Francesca como Linda os lo agradezco amo las Islas Canarias Tenerife me encanta este invierno ya sabes porque en un principio que nos marcamos o que objetivos marcamos marcamos abrir el 18 y el día 1 o 2 de febrero pensamos a ver que realmente según como vayan los picatos hoteleros o como vaya la ocupación o como esté funcionando el restaurante plantearemos ver como como seguimos la idea la idea inicial o sea este es un hotel que se abrió para estar abierto invierno verano con el golfista con todo pero bueno llegó el bicho y nos tocó un poco espero 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 yo ya estoy vacunado una parte soy como el queso semicurado muy bueno Jesús pues muchas gracias por atendernos contarnos todas estas novedades vamos a tener oportunidad durante todo el verano desde aquí nuestras entrevistas en este enclave tan bonito donde estamos y que estamos aquí al lado de Marbella al lado de Estepona al lado de todo es un sitio ideal así que enhorabuena por tu cargo aquí por tu trabajo también y que bueno desearte una feliz temporada nos vemos en dos semanas nos vemos nada lo vamos a ver mucho pero el 17 la reinauguración ahí nos vemos ya nos vemos en esa reinauguración venga un besito un gastado beso gracias saludamos al señor Julio pensé que nos damos aquí cita entre amigos hoy porque hoy es un día de una jornada aunque se están preparando un programa Estepona vale a ver el medio ambiente pero a mí me agrada tanto veros, saludaros sé que ya tienes todo cerrado para tus cines fantásticos que te van a dar galardones que todos los que te den son súper merecidos y trabajado y trabajado Julio que me alegra mucho saludaros igualmente a vosotros veros siempre un placer veros por aquí por Estepona sabéis que soy muy bien recibido y siempre con ganas de veros por aquí bueno sí tú ya sabes que nosotros como no tenemos mucho dinero tenemos que trabajar con mucho tiempo y tenemos que preparar las cosas con bastante alteración y la verdad es que lo tenemos todo bastante cerrado falta un par de detallitos pero me ya te puedo contar que este año se va a dedicar al cine del oeste fantástico entonces vamos a grabar un corto de Cowboys y Zombies vamos a hacer una sección de películas del oeste fantástico tenemos ya invitados con nombres como Pablo Puyol como Paco Tous como María Barranco o sea ya te están confirmando todos los invitados que van a venir este año queremos volver a retomar la fiesta del casino que el año pasado no se pudo hacer y vamos a hacer también que eso está muy relacionado con vosotros porque es en Marbella el día 9 de septiembre vamos a hacer un concierto benéfico para la Asociación contra el Cáncer de Marbella lo haremos en los cines Puerto Banús a través del Teatro Goya el Cine Teatro Goya y bueno y la idea es un poco pues toda la recaudación por supuesto que vaya para esta asociación también todo esto además de aderezarlo con una película con un grupo de música de cuerdas que van a tocar una serie de temas no solo de cine en general sino como es el tema eje del festival con películas del oeste y entonces porque aunque todavía estamos en junio empezando y faltan pues casi tres meses para empezar el festival pero la idea es un poco voy a ir preparándolo todo ir cerrando todas las cosas para que la gente de Marbella la gente de Estepona de Benavís y de Málaga pues disfruten como año tras año con esa semana de cine fantástico nos encanta ese tema porque yo soy de las que pongo los canales que ponen todavía películas del oeste que hay canales que ponen películas del oeste y a mí me encanta y bueno yo me recuerdo haber entrevistado al Rey del Silvido también a Curro Saboy y todavía hay un personaje también por San Pedro que estuvo trabajando casi malísimo en algunas películas del oeste bueno que temas más bonitos has tocado este año bueno sí siempre intentamos un poco pues tomar cosas tocar cosas diferentes que la gente tal y la verdad es que en el oeste dentro del cine fantástico del oeste hay muchísimos hay muchas pelis nosotros vamos a poner Desde Regreso al Futuro 3 vamos a proyectar Almas de Metal con Jules Lindner Temblores 4 vamos a presentar también El Valle de Wangley que es una película de vaqueros y dinosaurios dentro del cine del oeste además del cine clásico del oeste que todos hemos visto hay muchísimos cines fantásticos que es un poco más desconocidos que para eso estamos nosotros para que la gente lo vea disfrute vamos a hacer con el crítico de cine Jesús Palacio un libro que se llama Weird Western o sea el western raro western diferente que también lo regalaremos usted sabe que nosotros en el festival siempre intentamos que la cultura cinematográfica llegue a todo el mundo de manera gratuita nosotros lo único que cobramos es como te he dicho el concierto benéfico porque es para la asociación contra el cáncer un tema benéfico pero el resto siempre lo que queremos es que haya una cultura gratis que la gente disfrute año tras año y que vosotros por supuesto estéis con nosotros para disfrutarlo este año la novedad es que hemos retomado también las jornadas gastronómicas que estuvimos haciendo los 10 años hemos vuelto a retomarlo este año ya avisaremos para que vengáis y lo vamos a celebrar tanto en Benavís en el restaurante Legend como aquí en La Boquerona y en Teca Wine de Estepona o sea vamos a distribuir un poquito esa jornada para que la gente disfrute y lo pase bien con el cine y la gastronomía de la Costa del Sol Julio este año el festival se va a desarrollar en la misma fecha ¿habéis cambiado fecha? no, no siempre lo hacemos más o menos a principio de septiembre en este caso es del 5 al 11 de septiembre el 5 empezamos con un homenaje a Pablo Puyol en el Auditorio Felipe VI y terminamos el día 11 con el homenaje como te he dicho a Paco Tows que viene para recoger el premio de la serie 30 monedas María Barranco y también hemos invitado a Rosy de Palma que es la única que nos falta por confirmar a ver si ya nos dice que viene el día 11 que clausuraremos el festival tú tienes mucho poder para tirar de todo esto y demás muchas gracias Julio por atendernos ya nos vamos siguiendo poco a poco yo ya sabéis que a la vez que te veo hay que te enchufo el micro así que y tenéis que venir porque para nosotros ya es un clásico que vosotros dos estéis con nosotros a celebrar esa semana de Cine Fantástico muchas gracias 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 gracias